Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Nuevamente les saluda Mary Pérez. Hoy les quiero compartir esta receta. Voy a preparar atol de elote. Aquí tengo mi elote. La conseguí así. Aquí, cuando la compré no está en la refri porque en la refri no deja cuando uno saque los granitos. Entonces, voy a sacar las hojitas o la cruza y la voy a sacar los granitos. Hay que sacarlo con paciencia porque esto pues hay que sacarlo porque hay veces uno lo saca rápido y se explota o se rompe. Así como es también, vean. Uno lo saca y así se queda. Entonces, hay que sacarlo con paciencia. Entonces, mientras que yo voy sacando los granitos, aquí tengo una raja de canela. La voy a poner. Aquí tengo una ollita con agua. Ya está hirviendo. Entonces, aquí la voy a poner a hervir mi canela. Aquí voy a poner, este, voy a licuar mi elote. Y aquí la voy a poner. Aquí ya avancé, ya hice todo esto. Entonces, hay que tener paciencia. Cuando uno hace atol de elote, pues hay que sacar eso. Venden elote en enlatada. Pero no es lo mismo que esto porque esto es natural. No está congelada y no está enlatada. Entonces, esto es más mejor. Si lo consigue y si no lo consigue, pues pueden usar de, de cómo se llama, este, enlatada. Pero yo, pues, yo voy a prepararme atol de elote de esto. Y hay que tener paciencia al sacar el granito. ¿Verdad? Si no da este lado, pues hay que buscar la manera como sacarla para que no se explota. Porque aquí me salió una mala. Entonces, hay que tener paciencia para sacarla. Los granitos. Voy sacando y mientras que se ponga a hervir mi canela. Y la voy a licuar mi elote. Ustedes que quieren preparar su atol de elote. Y quieren usar elote cruda. Entonces, aquí tiene que ser sacar los granitos de esta manera. Hay que dejar una línea para que al sacar todo esto es más rápido. Vean. Porque ya tiene espacio como sacarla. Entonces, de esta manera, la sacamos los granitos. Bueno, amigas y amigos que están viendo mis recetas. Aquí voy a agregar agua y voy a poner adecuar mi granito de elote. Lo pueden hervir agua con canela. Y agregar el elote licuado en la olla. Pero hay veces que no sale bien. Entonces, lo que voy a hacer es licuarlo completo. La olla no tiene nada. Entonces, aquí la voy a agregar y la voy a encender el fuego para que yo voy a mover todas. No voy a agregar agua caliente, sino que la voy a poner juntas y todas. Y la voy a poner adecuar. Hay que licuarlo bien para que no perdiciamos los que van a sobrar. Los restos del elote. Pues aquí la voy a colar. A ver si se ve allí. Bueno, aquí la voy a colar toda. Así. Y todo eso que está quedando, veamos. Hay que licuar bien para que no perdiciamos bastante. Entonces, este, aquí pues la voy a encender el fuego y la voy a mover. No dejo de moverla porque se puede pegar y tiene un olor a quemado. Entonces, yo voy moviendo hasta que se ponga a hervir. Aquí la estoy moviendo, amigos y amigas. Y aquí voy a agregar el agua de canela. Solo el agua no lo voy a agregar la canela. Entonces, este vamos, bueno, voy a agregar mi azúcar al gusto. Al gusto, amigos y amigas. Y una pizca de sal. Listo. Y la voy moviendo hasta que se ponga a hervir. No agregué leche, solamente la canela. Y vean que como está. Solamente elote sin leche. Bueno, amigas y amigos, ya está listo mi ator. Así me quedó, vean. Y lo pueden disfrutar con pan o disfrutar así con tortilla. Como ustedes pudieran disfrutarla. Así me quedó mi ator de elote. Bien. Espero que le hayan gustado esta receta. Es ator de elote. Bueno, amigas y amigos, muchas gracias por ver esta receta. Compartan y suscríbanse para que puedan ver nuevos videos con Mary Pérez. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.